Buenos días, Sede Comunicación sigue en Genera 2023, una feria enfocada y especializada en energías renovables y eficiencia energética. Nos encontramos ahora en el espacio que Sabadell Consumer Finance tiene en esta feria para presentar sus soluciones de financiación. Está con nosotros Ana Mampel, directora comercial de consumo e e-commerce de esta compañía. En primer lugar, Ana, ¿es esta la primera ocasión en que participa Banco Sabadell en esta feria y por qué motivos han llevado a estar presente en la edición de este año? Hola, buenos días. Pues no, esta es la segunda ocasión en que Sabadell Consumer Finance está en esta feria Genera y estamos porque entendemos que somos una parte importante para todo este cambio que tanto la sociedad y que el mundo nos solicita, el poder estar y el poder eficientar y el poder crear programas sostenibles. La entidad ya tiene o acumula más de 10 años de experiencia de financiación para mejoras energéticas, eficiencia energética. ¿Hay algún o tenéis cuantificado el proyecto tipo o la cuantía media que se maneja en este tipo de instalaciones según qué aplicaciones? Como bien dices, es una compañía que ya desde hace muchos años estamos muy implementados en este sector y que no únicamente tenemos temas de fotovoltaica o de sostenibilidad, sino que estamos en temas también de aerotermias, en otros tipos de productos. Y el ticket medio puede ir a raíz del proyecto que el cliente quiera financiar. Es decir, en un tema solar podemos estar hablando de 8.000, pero podemos hablar de tickets medios de 2.000 euros en temas de puntos de recarga o de más importe. O sea, nos adaptamos y damos soluciones a cualquier proyecto que un instalador o una empresa pueda tener de sus clientes. Entiendo que además que en este tipo de soluciones vais de la mano del instalador porque vuestro cliente final es residencial, particular, comunidad de vecinos. Correcto. Nuestra forma de trabajar es siempre de mano de un instalador. Es decir, es un préstamo al consumo donde el instalador es el que le tiene que dar la solución, un llave en mano a sus clientes. Y nosotros ser la palanca de poder ofrecer esa cuota y al final un proyecto va de una cuota mensual. ¿Qué ventajas ofrece el grupo Banco Sabadell en este tipo de servicios tan profesionales y enfocados en eficiencia energética? Bueno, la marca Banco Sabadell es una marca que siempre ha estado al lado de las empresas. Es un banco de empresas y Sabadell Consumer Finance lo que se apoya es en este expertise. El expertise de tener una red comercial y un equipo comercial que sabe del producto, que sabe de las necesidades de las empresas y que también sabemos de las necesidades de los particulares. ¿Qué volumen ha manejado de financiación en este ámbito el Banco Sabadell en 2022 y qué previsiones tenéis para este 2023 a vida cuenta de que el mercado está en crecimiento? Este año lo hemos cerrado con más de 50 millones de inversión en temas sostenibles y nuestra prioridad y objetivo para este 2023 es duplicar esta inversión porque hay mucho recorrido en este sector. Has mencionado antes que vais de la mano del profesional instalador. ¿Crees que este profesional conoce bien todas las opciones que hay de financiar este tipo de aplicaciones? El sector como tal es aún un sector bastante emergente. Hay muchísimo industrial que no ha necesitado porque vivía del contado del cliente, pero cada vez más la propia competitividad que tienen los industriales, el propio mercado y el conocimiento cada vez más de los clientes particulares hacen necesario que ellos tengan unas herramientas de financiación y que puedan cerrar un llave en mano sin necesidad de que el cliente pueda salir de su círculo, que es el instalador. ¿Habéis detectado algún escollo, algún freno en este escenario positivo? Por parte de los instaladores hay muchísima competencia y muchísimo introsismo de nuevas empresas y de reciente creación, sobre todo en el tema sostenible. Aparte de eso es que cada vez más se están intentando entrar en el conocimiento de que la financiación es la palanca de venta, primero para cerrar ventas y segundo para incrementar sus tickets medios. Yo creo que aquí es donde un poco está el escollo que ellos tienen que hacer. Profesionalizarse como otros sectores del consumo lo hicieron años atrás, pero yo creo que están en la línea y que son conscientes de que para poder crecer en sus proyectos y en sus negocios tienen que ir de la mano de una financiación. Muy bien, pues muchas gracias Ana y hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Gracias!